Señores, mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando Pastores, al estilo de Cristo No te vayas, señor, quédate conmigo Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío Cuatro de la tarde, dos minutos en todo el territorio nacional Muy, pero muy buenas tardes Queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad, 101.7 FM La emisora católica del Tachira Nosotros volvemos este viernes, como todos los viernes Configurando Pastores, al estilo de Cristo Un programa de nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino y del Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional Buenas tardes, Emanuel Buenas tardes, queridos hermanos Nosotros iniciamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Saludamos desde ya a todas las personas que nos sintonizan Desde la 101.7 y la 95.7 FM Todas las personas que nos acompañan desde la zona sur Desde la zona norte de nuestro estado Desde la frontera También todas las personas que nos escuchan desde aquí Desde la zona metropolitana De nuestra diócesis de San Cristóbal y del Tachira De San Cristóbal, de Tariva, de Palmira De San Rafael, de Cordero, del Torbes, de Capacho, de Rubio Muy pero muy buenas tardes, queridos hermanos Y gracias por estar con nosotros Efectivamente, Emanuel, esta semana Pues ha sido una semana llena de bendiciones Ya ustedes nos han escuchado Todos estos días desde Fe y Actualidad Con nuestro hermano el Padre Giancarlo Yepes Les hemos venido comentando un poco acerca de esta bonita experiencia De la Semana Vocacional 2021 Que ha realizado nuestro seminario Y que sigue realizando porque termina el día de mañana En las parroquias Que han sido centro vocacional de nuestra diócesis Que alegría poder tener este momento con ustedes Que alegría poder compartir Y bueno, este programa va a ser para poder ir compartiendo experiencias TIC vocacionales Y una que otra también esto Anécdota que hemos vivido a lo largo de esta semana Y de estos encuentros con tantos jóvenes del Tachira Ya lo decíamos, hoy en la mañana Viernes Vocacional Estuvimos hoy en la mañana compartiendo con ustedes Y retomamos ahorita nuestro programa Configurando Pastores Para seguir hablando del trabajo pastoral De la vocacional Sacerdócio Muy bien queridos hermanos Nosotros vamos a una pequeña pausa musical Y ya retornamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo Retornamos a Radio Natividad 101.7 FM Desde Configurando Pastores al Estilo de Cristo Un programa de nuestro seminario Dioses Sano Santo Tomás de Aquino Manuel Esta semana hemos estado nosotros compartiendo Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen Aquí en la zona metropolitana de San Cristóbal ¿Qué experiencias recuerda? Primero bueno que aunque usted está en el segundo año De la etapa de discipulado Con todo esto de la pandemia Pues es la primera La primera vez que Que usted pues también Comparte y vive también esta experiencia De la pastoral vocacional Como lo es un avance vocacional O una semana vocacional ¿Qué tal su experiencia? ¿Cómo la vivió? ¿Y también cómo sintió Toda esta experiencia De la aventura de la vocación? Así es hermano Bueno El año pasado Como ya lo decía usted Debido a la pandemia No se pudo realizar esta semana vocacional Por lo tanto pues Se hicieron fue por las redes sociales En cuanto a videos Y tratando de esta manera Alcanzar a los jóvenes Pero O sea se vieron frutos Pero bueno No es tanto como presencialmente Este año Gracias a Dios Pues hemos decidido salir Aún en medio de la pandemia Pues hemos tomado Esta decisión Y bien O sea Hemos estado En los diferentes institutos Ahí cerca de la parroquia En los cuales Hemos podido Sí Porque hay algunos Que lo han tomado Debido al plan república Por las votaciones Pero Bendito Dios Pues en lo que pudimos estar Se ha visto El ánimo De los muchachos La disponibilidad de ellos Muy bien Hermano Ya tenemos con nosotros Desde el municipio Pedro María Ureña Desde la parroquia San Juan Bautista A nuestra hermana Jessy Hernández Quien estuvo también Con nosotros Acompañándonos Y acompañando Nuestros hermanos Seminaristas En esta semana vocacional Desde la parroquia San Juan Bautista de Ureña Buenas tardes Jessy Hola Buenas tardes Brandon Que alegría Escucharla Hermana Bienvenida A Radio Natividad 101.7 FM Y bueno Vamos a compartir Con usted también Un poco acerca Del don de la vocación Pero también Queremos conocerla ¿Quién es Jessy? ¿A qué se dedica Jessy? ¿Cuál es su servicio Dentro O su apostolado Dentro de la parroquia San Juan Bautista de Ureña? Sí Gracias Gracias Por la invitación Bueno Dentro de la parroquia Pues llevo ya Casi siete años Desde la catequesis Soy catequista También ahorita Pertenezco O soy la asesora Del grupo juvenil De la parroquia Y pues otro servicio Más que se agrega Es que Soy proclamadora De la palabra Está muy bien Cabe resaltar Que Jessy Es una joven Bueno Yo tengo la dicha De conocerla Compartimos Gran parte De mi proceso Vocacional Y también Mi etapa De grupo juvenil Allá en la parroquia Los apasionados Por Cristo A quienes Estimo muchísimo Es una parte Indeleble De mi vida Y de mi corazón Estos jóvenes Que han arriesgado Su vida Que también Son unos apasionados Por Cristo Que alegría Que ahora sea usted Con quien compartí Por algunos años El grupo juvenil Sea la asesora De este bonito movimiento Jessy Esta semana Estuvieron allá En la parroquia Algunos seminaristas Llevando el don De la vocación Llevando esta llamada Quisiéramos que nos Comentara un poco Que se realizó Que actividades tuvieron Y que tal se desarrolló La semana vocacional En la frontera Sí Sí, tuvimos la presencia De algunos seminaristas Que nos acompañaron Y además De Darnos Su punto de vista De acompañar A los jóvenes Y a la parroquia Pues nos transmitieron Ciertas Que tal vez Nosotros Más que todo Hablo por los jóvenes Algo No lo teníamos Claro O Cómo era La vocación No, a la santidad A la cual Todos debemos Llegar O tener como fin Está muy bien Ajá ¿Cómo decías? Bueno, tuvimos Tuvimos algunas Actividades Bueno, ellos tuvieron Algunas actividades También en los colegios En cuanto a la parroquia Pues Estuvimos trabajando Con la pastoral De catequesis Con los jóvenes Del grupo juvenil El día de ayer En la hora santa Que fue muy Muy, muy No sé Todas las horas santas Son bonitas Son Son esa presencia De Dios Pero De ayer era Muchísimo más Porque habían jóvenes Habían Comunidad Teníamos Ese fin De la oración Por Las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y pues La vocación A la familia Cristiana La vida Como laico Que debemos tener Todos Este trabajo Ha sido de una manera Mancomunada No solo ha sido El sacerdote El parroquio Ni el padre Henry Que no es el vicario O los seminaristas Sino que también Por lo que escucho Ha sido un trabajo Que se ha realizado También de la mano Con el grupo juvenil Con todos los jóvenes Desde ¿Cómo? Sí, sí También contamos Con el apoyo De la pastoral De catequesis Con los catequistas Todos los miembros De los grupos De apostolados También involucrados Logrando Muy bien Eso me alegra muchísimo De manera personal A personal ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo la vivió Yesie? ¿Qué le queda A Yesie De esta semana vocacional? No Una experiencia Una experiencia Muy muy bonita Excelente Con grandes enseñanzas Con ganas De admitir Eso que se Que se aprendió De que Los jóvenes Entendamos O entiendan Que Que no No nos limita Nuestra juventud Sino Que También Desde ese Desde ese Ser joven Podemos Con nuestra alegría Con nuestro entusiasmo Transmitir a ese Cristo vivo Y resucitar A todos los hermanos Que Que nos rodean Que nos rodean O que están A nuestro lado Así es hermano Muchísimas gracias De verdad que sí Bueno Por su participación Luego también Por acompañarnos En esta semana vocacional Lo hemos venido diciendo A lo largo de estos días Que todos estamos invitados A ser agentes de pastoral Desde nuestras parroquias Desde nuestro trabajo Todos estamos motivados A orar por las vocaciones Y a orar también Por esto Por quienes ya están En el seminario Le agradecemos a usted Y a usted le agradecemos A toda la parroquia San Juan Bautista Por su desempeño En esta semana vocacional Al padre Luis Uceche Párroco de esta comunidad parroquial Al padre Henry Al seminarista Juan Antonio Durana José Gregorio Lavacude Y a Steven Páez Que quienes estuvieron allá Acompañando y animando A lo largo de esta semana Dios les pague Dios les bendiga Y bueno Ánimos y a seguir adelante Orando por las vocaciones También desde la frontera Nosotros vamos a una pequeña Pausa musical Pero ya retornamos Con más de Configurando Pastores Al estilo de Cristo Ey Escucha Deja que Jesús Sea el pastor De tu vida Si animas Es una invitación De Configurando Pastores Seguimos en Radio Una actividad 101.7 FM Con Configurando Pastores Al estilo de Cristo Hoy con una experiencia Quizás un poco diversa Porque bueno Estamos ya en este resumen De lo que es La semana vocacional Y de como Bueno Se ha realizado esta semana A lo largo de los diferentes Sitios de pastoral De nuestra diócesis Manuel Y yo Bueno Hemos estado acá en San Cristóbal Compartiendo con los medios De comunicación social Y también hablando un rato De esto Del don de la vocación Pero bueno Muchos de nuestros hermanos También estaban en diversos lugares De nuestra diócesis ¿Qué lugares Manuel? Habíamos hablado esta mañana También de que Ya que se ha llevado Un trabajo pastoral Seguidamente aquí En la zona metropolitana En cuanto a los domingos Ir a acompañar En la Eucaristía Los jueves En la obra santa Se ha decidido En los pueblos Aquellos lugares Alejados un poco De la zona metropolitana ¿Sí? Incluso Pregonero La Fría Ureña San Antonio Sí El Rubio Santa Ana San Josecito Sí Más que todo Aquí en la zona metropolitana Más nada en la Concordia Donde nos encontramos Brandon Mi persona Acompañando A esta zona Las instituciones Como lo decíamos Hace un momento Así es Emanuel Hemos tenido La participación De nuestros hermanos Seminaristas En los diversos sitios De pastoral De nuestra diócesis De San Cristóbal Y bueno Pues ha sido una experiencia Muy llena de Dios Ya en fe De actualidad Hemos estado compartiendo Con muchos de ustedes Esta experiencia Y las cosas Bueno Que ellos mismos Han vivido Y que también Han estado acompañando Uno de estos De estos Uno de estos Experiencias Bueno La hemos escuchado Y vamos a escuchar También ahorita En estos momentos Vamos a escuchar A nuestros hermanos Armando Navarrete Y Alejandro Mañan Que también desde la frontera Han vivido esta experiencia ¿No? Y nos comunican con nosotros Vía WhatsApp Buenas tardes para todos Desde la parroquia Sagrada Familia De San Antonio De El Táchira Les saluda Alejandro Y Armando Por el tema De las elecciones No nos fue posible Visitar a los jóvenes En las instituciones educativas Pero esto No nos detuvo Tuvimos diferentes encuentros Con jóvenes De diversa edad Desde los niños De catequesia Hasta los jóvenes Universitarios Y de los diferentes grupos Juveniles De esta parroquia De la Basílica San Antonio De Padua Y la parroquia Nuestra Señora De la Luz Les pedimos Que sigan orando Por nosotros Y los jóvenes De la frontera Especialmente Por aquellos Que han decidido Seguir a Cristo En el Ministerio Sacerdotal Dios les bendiga Muchísimas gracias Armando Muchísimas gracias También a Alejandro Que desde la frontera Pues nos han acompañado Y también Han estado viviendo Esta experiencia La frontera Ha tenido una experiencia Muy bonita Y es que bueno Se han unido Con el trabajo De las hermanas Oblatas Y han también Esto acompañado Ya lo conversábamos Esta mañana Que así como Los sacerdotes Y también Las vocaciones A la vida sacerdotal También es importante Ahora por las vocaciones A la vida religiosa Escuchábamos esta experiencia Desde la zona frontera Y ahora también Vamos a escuchar Una experiencia Desde la zona azul De nuestro estado En Santana del Táchira Saliendo aquí De nuestra De la zona metropolitana De nuestra diócesis También César Nos va a comentar Un poco acerca De lo que se ha vivido En esta semana vocacional Buenos días Mi nombre es César Torre Curso de Primer Y de Filosofía En el Seminario De Santo Tomada Aquino Mi lugar de pasión Esta semana vocacional Fue en la parroquia Santana del Táchira Con el padre Domingo Y el padre Juan José Desde el sábado 13 Llegamos aquí Y comenzamos las actividades De recreación Conjunto con las hermanas Oblatas Que nos acompañaron El domingo Participamos en la misa dominical Y también tuvimos una reunión Con el grupo juvenil En los días posteriores Pues visitamos Alguna casa de aspirantes Y seminaristas del menor Y aspirantes Del seminario menor Y mayor También visitamos Algunas aldeas Celebramos la Eucaristía Allá Y pues Mi mensaje A todos los oyentes Pues sería A las personas Que oren por las vocaciones Sacerdotarias religiosas Y a todos los jóvenes Que sienten Esta inquietud vocacional Que no tengan miedo De decirle al señor Porque tú puedes Ser sacerdote Muchísimas gracias Al hermano César Torres Que está con nosotros Desde la zona Sur de nuestro estado Y que también nos comentaba Un poco César estuvo con Luis Morales Quien es de la etapa De la configuración Y pues bueno Nos compartieron un poco También de su vivencia En esta semana vocacional Yo creo que todos Estamos llamados A poder también Experimentar el llamado De la vocación Y también animar A muchos a ir Al seminario Hemos podido escuchar Tanto en esta dos experiencias Tanto en San Antonio Como en Santa Ana Que han estado Las hermanas Joblatas Volvemos a mencionar Como en la mañana Han estado haciendo Pastoral vocacional Se han Ha dicho El padre Yepes Esta mañana No Son callejeras No se quedan Quietas Si no salen A hacer su pastoral vocacional Tenemos al aire Ahora nuestro hermano Eris Sánchez Es del segundo año De la etapa De configuración Él estuvo Acompañándonos En esta semana vocacional Desde la parroquia María Auxiliadora En Cordero Buenas tardes Elí Bienvenido a la emisora Católica Del Táchira Buenas tardes Brandon Buenas tardes Emanuel Pues sí Nosotros hemos estado Junto con Ángel Palomino Seminarista De primer año De la etapa Del discipulado Acompañando La parroquia María Auxiliadora En Cordero Muy bien Elí Cuéntanos un poco Acerca de esa experiencia Sabemos que por Los problemas Del plan República Y toda esa situación Con respecto a las elecciones Quizás No fue posible Visitar todas las instituciones Educativas Y hubo que replantearse El modo de también Llevar el mensaje De la vocación A todos los jóvenes ¿Qué realizaron Desde la parroquia María Auxiliadora? Sí Ciertamente Los liceos Y los colegios Estuvieron todos Este Por las elecciones Estuvieron Pues suspendidas Las clases ¿No? Sin embargo El único liceo Que estaba abierto Es de la Uyamala En el cual pues Fuimos y visitamos Y hicimos una convivencia Con los chamos De allí Luego Acompañamos La catequesis Este Los diversos niveles Tanto Los dos niveles De De Primera comunión Y confirmación Luego Hacer un acompañamiento A la parroquia Pues bueno Acompañamos Asistimos en las eucaristías En todas las eucaristías Pues dimos el mensaje De la vocación A las personas Y la importancia De que las Los papás Y las mamás Animen a sus hijos A ir al seminario Es una realidad Que podemos nosotros ver Y podemos palmar De que Los jóvenes Este O muchos jóvenes No se acercan A las iglesias Entonces Hay que también Llevarle el mensaje De vocación A todas aquellas personas Que también acompañan Porque todos Somos llamados Todos somos llamados Y es importante Que bueno Las personas mayores Los papás Los mamás Los abuelos También lleven Ese mensaje De vocación A sus hijos Entonces Ellos también Se convertirían En En esos promotores Vocacionales Asimismo Visitamos Las parroquias Perdón Las parroquias No Las emisoras Este De la comunidad Y también hicimos Un programa En la televisión ¿No? Se llama Montaña TV Que está ubicada Allí en Cordero Entonces Pues fue un Acompañamiento Ameno Con el padre Alexi Guerrero Y bueno Se hizo Lo que se pudo Y lo que Dios También permitió Y esperamos Este Les decía Yo también A las personas El día El día jueves Ayer Que es importante Nosotros Que el trabajo Vocacional No solamente Sea una semana Sino que se continúe Haciendo A través de la oración Y a través De las horas santas Con Jesús Sacramentado Diciendo al Señor Que nos dé Muchos sacerdotes santos Muchísimas gracias Eli Eli no solamente Esto Ha hecho Su pastoral Vocacional Allí en Cordero Sino que Eli también es El encargado De los medios De comunicación De la oficina Del secretario Diocesano De pastoral Vocacional De nuestra diócesis Y aparte de eso También tiene un bonito Recorrido En la evangelización A través de las redes sociales Eli nosotros Debemos ir a una pequeña Pausa musical Pero nos gustaría Que se quedara con nosotros Para conversar un poco Sobre esta experiencia No también de la evangelización A través del continente digital Perfecto Configurando pastores A través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM 4.34 minutos de la tarde En todo el territorio nacional Y nosotros Continuamos Desde la emisora católica Del Táchira Con Configurando pastores Al estilo de Cristo Un programa De nuestro seminario Dios es sano Santo Tomás de Aquino Seguimos con Eli En la línea Si, si, si Claro Brandon Estamos aquí Hermano Hace un rato Conversábamos un poco Acerca de De Lo que ha sido La experiencia De la semana vocacional También le decíamos A nuestros hermanos Que usted también Pues bueno Nos colabora Y lleva también Todo lo que es La dirección De la oficina de medios Del Secretariado Diosesano De pastoral vocacional Se hablaba de que No se quiere realizar Una pastoral vocacional Solamente en las semanas Vocacionales O en las fechas Que son concretas Para la actividad pastoral En nuestros seminarios Sino que se quiere llevar Un trabajo Mancomunado Ya hemos escuchado De diversos sacerdotes Que les ha gustado Esta experiencia Que se lleva a través De ser sacerdote San Cristóbal Que se está retomando A través de las redes sociales Que se está motivando Nuevamente A través de ellas El llamado vocacional Que se está realizando Ahorita en las redes sociales De la pastoral vocacional Que se tiene preparado Y como nos pueden seguir Como nos pueden apoyar Bien La pastoral vocacional Ciertamente Pues este año Hemos retomado Un poquito Con más A INCO Las redes sociales Entonces Simplemente Hemos creado Como un plan De evangelización Digital Y dar a conocer La vocación A las demás personas Y a todo el mundo Pues a todas las personas Que nos sigan Ciertamente La cuenta Arroba Ser sacerdote Que es nuestro Instagram Allí pues Solamente Publicamos Fotos Y videos Referentes A la vocación Y la importancia A ese llamado A la vida A ese llamado Al sacerdocio Concretamente Evangelizamos Con unos Hashtags Sobre la vocación O sea La vocación Es servicio La vocación Es entrega La vocación Es escuchar A los demás Y claro Unido a ese hashtag Pues va a ir Un fotomensaje Una foto Que Como se dice Que es una imagen Habla más Que mil palabras Pues bueno Queremos transmitir Con esa imagen Lo que significa También ser sacerdote Y luego Pues hacemos Una serie de videos Que son publicados Justamente Los días viernes Como hoy Explicando Explicando un poco Sobre Lo que es La vocación Y Le pedimos Siempre el favor A alguna persona Un laico Un sacerdote Un seminarista Que nos ayude Con ese video Y hable De su experiencia Sobre la vocación Y bueno Los días domingos Pues también Se publica Una imagen Y unido a esa imagen Pues va un artículo Un pequeño artículo No es muy largo Solamente es una página En el cual Pues se explica O hay varios escritores Este Que hablan algo Sobre la vocación Sobre Ese llamado Que Dios nos da Bien Entonces Esa estrategia Pues se está llevando A cabo Poco a poco Ha sido como Empezando Desde ahorita De un macro contenido Tomamos un artículo Tomamos un mensaje Del Papa Y todo eso Pues lo desmembramos En imágenes En audios Que irán a las emisoras Y también Bueno En diversos videos Entonces Esa es La estrategia Que nosotros llevamos Con Con la Pastoral vocacional Y la red De la pastoral vocacional Ahora bien También hemos creado Un grupo de WhatsApp Para todas aquellas personas Que deseen Orar por las vocaciones ¿Sí? Y entonces Sencillamente Pues pueden escribir Al número De la pastoral vocacional Y pues pedir Que sea agregado ¿Sí? Es un grupo En el cual Pues nosotros Compartimos Todas las Este Todas las actividades Que nosotros realizamos Todas las publicaciones Que nosotros hacemos Y también Pues publicamos Algo de oración Para que las personas Nos ayuden a orar Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas ¿Cómo puedo Pertenecer yo A este grupo? Pues bueno Enviar un número Enviar Perdón Enviar un mensaje Al 0412 997 9990 ¿Qué es el número De la pastoral vocacional? Simplemente ¿No? En las parroquias En el afiche Van a encontrar El número De la pastoral vocacional También en las estampitas Que se han entregado De la oración Por las vocaciones Ahí van a encontrar El número De la pastoral Sencillamente Le pueden inscribir Un mensaje Y dice Bueno Yo quiero orar Por las vocaciones Y nosotros Lo agregamos Y bueno Desde allí También oramos Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Así es Eli Muchísimas gracias Bueno Por también comentarnos Un poco Sobre esta actividad Que se lleva En el continente digital Y un poco Desde el Secretariado Diocesano De pastoral vocacional Que bueno Tampoco se queda Sino que también Se renueva Y explora También el continente digital Para poder llevar Y lanzar las redes Desde allí Nosotros vamos A una pausa musical Pero al regreso Ya no hablaremos Tanto de la pastoral Vocacional Sino de un bonito Proyecto Que se lleva También a través De las redes sociales Y al cual También están Todos invitados A pertenecer Vamos a escuchar Una vez la canción Y ya volvemos Con más de Configurando Pastores A través de Radio Natividad 101.7 FM Configurando Pastores A través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM Retornamos queridos hermanos Retornamos con nuestro programa 4 con 44 minutos de la tarde Y continuamos hablando Con nuestro querido hermano Eli Lucas Eli Sánchez Hermano Estábamos hablando Acerca de Los medios de comunicación Del continente digital Del secretario De pastoral vocacional Y aprovechando Que estamos En esta bonita llamada Quisiera que conversáramos Un poco acerca de Conectados Conectados es un grupo De oración A través de Whatsapp Que se creó Hace un año Gracias a Bueno Todo esto de la pandemia Como una herramienta Para Brindar un itinerario De oración A muchas personas Esto es una Propuesta Que surge De tres seminaristas Entre los cuales Bueno Estamos Eli y yo Sería muy fácil Que quizás Emanuel Que ahora Pertenece a Conectados O yo Que también Formo parte Conversáramos un poco Acerca de esto Pero bueno Sería bonito Que usted nos comentara Un poco acerca De esta experiencia Cuál es la misión De Conectados Y qué tal ha sido Este proceso Qué tal ha sido Esta experiencia De evangelización A través de las redes Sociales Concretamente Desde Whatsapp Y desde Instagram Ok ok Brandon Ciertamente Pues Nosotros tres Pues trabajamos En esta Iniciativa De Conectados Sencillamente El objetivo De Conectados Es acercar Las personas A Dios Y acercarlas A la iglesia Bien Ese es como El objetivo Principal Acercarnos A Dios Por medio De la formación Al igual Que acercarnos A la iglesia Por medio De la oración En comunidad Si Una comunidad Junta Que ora A Dios Y acercarnos También Por medio De la formación Y la catequesis Que es muy importante Esto Pues bueno Conocer a la iglesia Si Y también Pues Conocer Este O saber De cierta manera Los misterios De Dios Que se pueden Hablar Y explicar Eli Efectivamente Es un grupo De Whatsapp Muchas personas Quizás preguntarán Yo como puedo Formar parte De este grupo Que es lo que envían Acaso Se envían oraciones Todos podemos dialogar Que se brinda Que brinda Conectados Ok Conectados Pues bueno Son grupos De Whatsapp En el cual Pues vamos Agregando las personas Es un grupo Ciertamente Cerrado Ya que Pues Está la tentación De que un grupo Se empiece a mandar Muchísimos mensajes Y se abarrota El teléfono ¿No? Entonces Este Verdadero contenido Que se quiera brindar Pues Este Se va a ver Como desplazado Entonces Pues un grupo De Whatsapp Cerrado En el cual Compartimos En la mañana Las oraciones Este Compartimos El evangelio diario Un post diario Que pueden publicar En sus estados En sus redes sociales Este También Publicamos En los diversos días Pues bueno Una catequesis Martes con M. María Del evangelista Carlos Peña También pues Información Catequesis Conectados Con la iglesia Del mundo Que nos lleva Armando Armando Navarrete Y también pues Los sábados De Tis de Fe Que nos lleva John Rincón Los días domingos Si abrimos el grupo Para que todas las personas Puedan compartir Su experiencia Durante esta semana Se abre solamente Unas determinadas Horas del día Y no es que Todo el tiempo O todo el día domingo Va a estar abierto Nosotros Pues queremos Brindar esa experiencia A las personas Para que se puedan Acercar cada vez Más a Dios Para que se puedan Conectar con Dios Entonces Muchas personas Nos han dicho O nos han dado Su testimonio De que se ha acercado Más a Dios O ha orado Más a Dios Por medio de este grupo Porque bueno En las mañanas Le llega la oración En las noches Le llega la oración ¿Sí? Y pues también Meditan el evangelio diario ¿Cómo puedo Pertenecer yo A un grupo De conectados Y recibir Toda esa información Entonces bueno Tome un papel Y un lápiz Pues para anotar Este siguiente número De teléfono Que está destinado Solamente A la hora de conectados Y aquí pues Pueden preguntar Si tienen alguna duda Una catequesis Si necesitan alguna ayuda Pues pueden preguntarnos Que nosotros pues Nos encargamos De investigar Nos colocamos a estudiar Y te damos la respuesta El número 0412 063 3801 Repito 0412 063 3801 Allí Pues nosotros Tú nos mandas Un mensaje Y nosotros Agregamos Inmediatamente A un grupo De conectados Y pues bueno Empiezas a entrar En la dinámica De conectarse Con Dios Como nosotros Tenemos este lema Nos desconectamos Del mundo Para conectarnos Con Dios Entonces ha sido Una experiencia Muy bonita Porque primero Exige de nosotros Formación Y planificación Tenemos que planificar Este Tenemos que Orarle mucho a Dios Porque muchas personas Nos dejan sus intenciones Y nosotros Oramos por ellas Porque nosotros Somos una red De oración En el cual Nos unos Oramos por nosotros Entonces pues Ha sido una experiencia Muy gratificante Y de verdad Ha sido una experiencia De Dios Que nos ha ayudado A nosotros Bastante ¿Verdad que sí Brandon? Muy bien Muy bien Eli Efectivamente Bueno El tiempo se nos agota Ya nosotros vamos terminando Pero muy agradecidos Eli Que haya compartido Con nosotros A través de la emisora Católica del Tach Y a todas las personas Que nos escuchan Pues bueno Invitarlas a que También formen parte De conectados A través de Bueno De estos grupos De whatsapp Podemos vivir Muchísimas gracias Eli Por estar con nosotros Bueno pues Brandon Muchas gracias Por brindar también Este espacio De poder hablar Y bueno Un saludo a todos Y que Dios También les bendiga Todos sus proyectos Sus planes Y que pasen Una feliz tarde Muy bien Muchísimas gracias Bueno ya nosotros Terminamos en Radio Natividad Con este bonito programa Pero antes de cerrar Quisiera hacer una felicitación De cumpleaños A mi primo Santiago Que está ya de cumpleaños Y a mi tía Mercedes Que el Señor los bendiga Que la Virgen los acompañe Y les dé la gracia De ser Unas santas personas Desde acá Desde San Cristóbal Les saludo Y bueno Les quiero también muchísimo Dios los bendiga Y muchos abrazos Emanuel También un saludo especial A mi mamá Mi mamá bella Dora Leal Que me está sintonizando Desde Santa Ana Del Táchira Muy bien queridos hermanos La invitación de hoy Bueno ya cuando vamos Cerrando esta semana Esta semana vocacional También Es a que sigamos Pegados al Señor A que podamos Seguir orando Por las vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa A que sigamos siendo Agentes De pastoral vocacional Desde nuestras parroquias Desde el lugar En el que estamos Y que por supuesto Sigamos también Acompañando A tantos jóvenes Que al igual que nosotros Dos pues Sienten el llamado De servir al Señor Desde la iglesia Y de una manera sacerdotal Unas pequeñas palabras Para despedirse Emanuel Así es hermanos En cuanto a la pastoral Vocacional Nosotros los seminaristas Hemos terminado la semana Donde fue nuestra salida Pero recuerden Que ustedes también Son promotores vocacionales Queremos animarles A que sigan animando A esos jóvenes A que les invite Al seminario A que oren por ellos Y a que nos ayuden Si A llamar A prender Esa llama Hacia Dios Muchísimas gracias Nosotros nos encontraremos El próximo viernes Nos despedimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Que todos tengan Un excelente fin de semana Que Dios los bendiga Chao, chao El Señor es mi pastor Nada me falta 101.7 FM Presentó Configurando pastores Al estilo de Cristo